¿Qué pasa soldados? Aquí estamos, soy Sargento de Himmarque y hoy os traigo la guía de armas de la fama, ya que vosotros me la habéis pedido en los comentarios de la anterior guía. Y antes de comenzar con las estadísticas, me gusta comentar un poquito de historia sobre las armas, y este arma en concreto, la fama, fue diseñado por orden del gobierno francés en la década de 1960, con el objetivo de fabricar un fusil de asalto de corte futurística que sustituyera a los antiguos MAS-49. El primer prototipo no estuvo listo hasta 1971, que son 11 años más tarde, y es un arma diseñado de diseño bullpop preparado para el calibre 5,56mm de OTAN. Ha demostrado ser muy fiable, sobre todo en condiciones arenosas, donde consigue ventaja a otras armas como la M16. Además, es uno de los fusiles de asalto más ligeros del mercado. Sin embargo, no está exenta de fallos, ya que es su mala repartición de peso que sitúa su centro de gravedad en la culata, lo cual la hace casi imposible de controlar cuando llega el momento del fuego automático. La fama tiene un peso de 2,8kg, que es muy ligero la verdad, y con una longitud de 76cm. Me gustaría destacar también que la primera aparición que tuvo la fama en un videojuego fue en el original Metal Gear Solid, la que es usado por los soldados enemigos. Bueno, ahora vamos también con lo que realmente nos interesa, soldados, que son las estadísticas de este arma a la hora de jugar al Battlefield. Este arma lo vamos a desbloquear en la clase de médico con 37.000 puntos, y tiene un daño máximo de 24%, que es igual a 5 balas, y un 18% como mínimo, que es igual a 6 balas para matar al enemigo. Tiene una cadencia increíble de 1000 balas por minuto, que destroza al enemigo si te lo encuentras cara a cara, pero esta misma cadencia tan alta es una ventaja cuando llegas a las medias largas distancias. Después vamos a entrar más detenidos en ese tema, al final del video voy a dar mi opinión y ya entraremos más profundo en ese tema. Tiene una velocidad de 630 metros por segundo, que son un poquito más de medio kilómetro, y los cargadores es de 25 balas más 1 en la recámara, o sea un total de 26 balas, que para mi gusto es bastante pequeño el cargador. Porque si sumamos las pocas balas que tiene, más su alta cadencia, te quedas sin balas demasiado rápido. Las cosas como son, si te encuentras 2 o 3 de frente, yo la experiencia que he tenido jugando con este arma, la verdad que si me encuentro a 3 enemigos es muy difícil matar a los 3 con un cargador de la fama, sinceramente. Vamos a mirar los tiempos de recarga, que para mi son bastante altas también, porque tiene una recarga lenta de 3,55 segundos, 3 segundos y medio, y una recarga rápida de 2,8 segundos, que son prácticamente 3 segundos también. Más de una persona me preguntó, me imagino que casi todo el mundo sabe lo que son las recargas lentas y rápidas, pero para el que no lo sepa, una recarga lenta es cuando tu dejas tu cargador vacío, totalmente vacío, te quedas sin balas, 0 balas en el cargador, pues tardas más en recargar el arma después. Si dejas, yo que sé, 4 o 5 balas, o incluso una bala dentro del cargador, pues tardas menos tiempo en recargar el arma. Es una pequeña ventaja también a la hora de jugar a TST, por ejemplo, que últimamente me está gustando muchísimo TST, no dejar el cargador vacío y así poder recargar más rápido también. Vamos a hablar de la mayor desventaja que, para mi opinión, que tiene este arma, que es el retroceso, señores. Tiene un retroceso vertical hacia arriba de 0,4 y un horizontal hacia la izquierda de 0,4 también y con un tremendo 0,6 hacia la derecha. Y recordamos que la primera bala que sale del cargador saldrá con un 2,5. Bueno, soldados, para terminar de hablar de las estadísticas de la fama, terminamos con la precisión que tiene un 0,25 en parado y un 0,8 en movimiento y con un horroroso 2,25 desde la cadera. Bueno, y como os dije, normalmente terminaría aquí ya el vídeo, pero como me habéis pedido tanto el tema de accesorio y mi opinión personal sobre el arma, vamos a acabar la guía con eso. Bueno, vamos a mirar primero los accesorios con este arma, son importantes, la verdad, por las desventajas que tiene. Yo personalmente le pongo láser por el tema de disparo a la cadera, compensador y asa angulada. Os voy a también dar el motivo de por qué cada cosa. El compensador, se puede decir que contrarresta ese horrible retroceso horizontal que tiene. Y para el que no lo sepa, el compensador lo que hace es, contrarresta el retroceso horizontal y el freno de boca para contrarrestar el retroceso vertical. Y luego las asa angulada para contrarrestar lo que sería el retroceso de la primera bala que sale del cargador. A lo mejor mucha gente les da igual eso y vale, si es un arma que tiene poca cadencia y no tiene lo que es un... Y no se desvía mucho, no tiene mucho retroceso el arma, pues no es tan importante esos accesorios. Pero con las famas que tiene muchísimo retroceso y una cadencia muy alta también, nos interesa poder controlarlo un poquito más. Y bueno, también mi opinión personal sobre este arma, que he jugado aproximadamente unos 10 días con este arma. Es que es buena, pero no es fácil de dominar. Es bastante difícil de dominar, la verdad. Tienes que pillarle el puntito a esta arma. Tiene muy poca munición para la cadencia que tiene de 1000 balas por minuto. Y la mirilla de hierro, en mi opinión, es un asco, sinceramente. Veo que en corta distancia domina, pero que muy bien. Pero ya a media larga distancia se vuelve un poquito rebelde con el tema del retroceso. Y para dominarlo yo aconsejo usar micro ráfagas. Aunque este arma tiene la opción de disparar en ráfagas también, pero yo prefiero hacerlo manualmente. Yo mismo sin tener que darle la opción de ráfagas. Más que nada también porque si estoy haciendo micro ráfagas, perdón, estoy haciendo micro ráfagas. Y de repente me aparece uno en toda mi cara, me interesa mandar el dedo sobre el botón del gatillo. Y no soltarlo, porque la cadencia que tiene ese arma va a ser muy difícil que me consigan ganar en un cara a cara. Por eso también no me gusta poner el arma directamente en ráfagas ya. Porque si yo aprieto el gatillo no me van a salir. Tengo que soltar y apretar, soltar y apretar y eso no me interesa. Yo os lo aconsejo. La fama, la verdad que los primeros días para mí es un arma muy muy mala. Más que nada por el tema ese del retroceso y las pocas balas que tiene. Pero cuando más juegas con él, mirillas, yo, mis mirillas favoritas son el Cobra y el Coyote para todas las armas. Hay algunos que me gustan muchísimo, la mirilla de hierro también, la M16 por ejemplo, me gusta muchísimo la mirilla de hierro. Pero bueno, lo que estaba hablando que, en mi opinión para dominar este arma, la clave está en las micro ráfagas. Me valía tanto a media distancia como a larga distancia. Incluso conseguía muchísimas bajas a larga distancia que no me lo esperaba con un arma como las famas. Y todo gracias al tema de las micro ráfagas. O sea, yo os aconsejo que lo uséis. Y creo que no se me olvida nada. Si queréis destacar algo sobre este arma, por favor comentadmelo. Y antes que se me olvide también, para mí este arma fue mi arma favorito y el mejor arma del Modern Warfare 2 sin duda. Bueno, espero que les haya gustado soldados. Like si os ha gustado, comentad vuestra opinión que es lo que me motiva. Y si queréis la siguiente guía, si queréis algún arma en concreto, comentadmelo también por favor. Que si veo dos o tres de la misma arma lo voy a hacer sin duda. Bueno, como dije, espero que les haya gustado chicos y hasta otra. ¡Gracias!